Hola amiguitos de Planeta Carlejas, vamos a ver la animación del corte número 4 que lo tenéis en la explicación de clase en el canal corte número 4, vamos a ver esta animación. Empezamos chavales, pues como siempre hace 540 millones en un océano primitivo donde abundaban los trilobites se fueron depositando sus cadáveres, sus conchas entre arcillas y limos de la época, de la era primaria. Toda esta serie fue comprimida y salió fuera del nivel del mar en la aerogenia caledoniana o la arciniana de la primera. Aquí tenemos estas arcillas y limos que por altas presiones y algo de temperatura se fueron transformando por metamorfismo en pizarras que contenían estos pequeños, estas pequeñas bestias reptantes, estos trilobites de tres lóbulos. Esta es pizarra G. Toda la zona se erosionó y hasta transformarse en una penillanura. tabla rasa, todo erosionado, se forma una penillanura, lo voy a mover esto un poquito más abajo y ahora se produce una intrusión de K, lo veis ahí a la izquierda, que está cortado por una falla, o sea, primero es la intrusión y después la falla, por eso se ha movido hacia arriba, una falla inversa, la parte de arriba sube, eso no es normal, eso es un niño se tira por este tobogán, no es normal que vayan hacia arriba, entonces es una falla inversa, se vuelve a erosionar y ahora sí, ahora ya tenemos la penillanura definitiva con la falla inversa y la intrusión esa de la izquierda. Muy bien, las otras instrucciones las dejamos para luego, pues ahora este polisostasia cae por bajo del nivel del mar y se forma una inconformidad entre pizarras y calizas, luego veremos, aquí hay calizas con belemites, que son como balas de pistola, son el caperuzón, la puntita de una especie de calamar de la época y también calizas con amonites, que es una especie de caracolillos, también fósiles guía los dos de la era secundaria. ¿Veis cómo el estrato es de las calizas y las naranjas está doblado? Eso es porque se produce un basculamiento, un basculamiento hacia la derecha, entonces toda la serie bascula hacia la derecha, se va a erosionar, bueno primero, primero, antes de la erosión se produce en azulito esta intrusión J, porque como la puntita la tiene erosionada, primero la intrusión y después la erosión. Se produce la erosión, tiqui, 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 en este contacto pequeño será una inconformidad y en todo lo demás se dará una discordancia erosiva y angular. Toda esta línea será una discordancia luego erosiva y angular cuando se saliente lo de arriba y ese trocito pequeñito será una inconformidad. Aquí se sedimentan las calizas, aquí las otras calizas con numulites, numulites que son como monedas de numismática, esos animalitos con caparazón, fósiles guías del terciario, y también se sedimentan por regresiones o transgresiones marinas que hubo en la época, una capa de margas por donde andaba el tiranosaurio rex, miradlo aquí, que dejó sus huellas en estas margas, en esta especie de sitio pantanoso o zona con un mar así, bueno, encharcada, poco profunda, el tío caminaba por aquí y va dejando las huellas de este tiranosaurio, estas margas. Bien, madre mía, madre mía, lo que me ha pasado cuando estaba editando el vídeo, o sea, calizas con numulites era terciaria y encima de la terciaria huellas de dinosaurio, o sea, terciaria, bajo de secundaria, ¿esto qué es? Menos mal que me he dado cuenta, menos mal que me he dado cuenta porque aquí lo subes a YouTube y ya no puedes rectificar, pero tío, pero ¿cómo haces un corte que pones tiranosaurios encima de numulites? ¿Qué os habéis sacado de internet el corte este? Vamos, ¿habría alguna explicación posible? La única explicación de que un estrato de la era secundaria estuviera por encima de un estrato de la era terciaria es un manto de corrimiento que se haya puesto por encima, pero no me veo yo que el corte que ve eso, mira que se ha puesto ahí tan bonito, sea un manto de corrimiento. Entonces, pues bueno, tiene esto lo malo de hacer cortes por internet, que pues en un momento alguien lo hace y no se da cuenta de este fallo, pero los numulites son de la era terciaria y los tiranosaurios de la era secundaria tendría que estar C por encima de B. Menos mal que me he dado cuenta, chavales. Venga, seguimos. Ahora es el momento que se produce la intrusión del batolito. ¿Por qué? Porque como lo corta la falla, la falla que ya está arriba del todo, tiene que ser ahora para que quede cortado. Se produce la intrusión del granito este, del batolito, que crea una aureola de metamorfismo H en todo su alrededor. Una aureola de metamorfismo H, que daría unas corneanas. Vale, entonces ya estamos en esta fase. Ahora, lo arreglo un poquito, lo pinto por efectos compresivos, por movimientos compresivos, se rompe el terreno y se produce una falla inversa hacia arriba en la orogenia alpina, porque esto ya es lo de arriba en un mulites, es la terciaria, la orogenia alpina. Lo arreglo esto un poquito, hace un poquito. Se produce luego de todo esto una erosión, se va a erosionar. Veis que el B que es verde clarito desaparece completamente de la izquierda, todo el B este desaparece, desaparecen casi las huellas de los dinosaurios, menos mal que nos quedaron un poquito de huellas ahí al ládico, porque si nos desaparecieron y se va acumulando turba, turba en un sitio así como pantanoso, restos de vegetales. Vamos a ver las discontinuidades que hay, para ver las discontinuidades tenéis que meteros este cuadro en la cabeza, ahora le podíais dar a la pausa y mirarlo y estudiarlo, vamos a empezar por la de abajo, por la inconformidad porque se da en nuestro corte entre las pizarras que están bajo del todo, que son metamórficas y lo de arriba que es sedimentario. Cuando es ígneo o metamórfico, cuando el contacto es entre ígneo y metamórfico y sedimentario, eso se llama una inconformidad, entonces en esta línea, bueno primero estos dos pequeños contactitos son una inconformidad y después toda esta línea 3 también es una inconformidad. Discordancia angular, que se formará entre las pizarras y todo lo que hay arriba, entre una cementaria antigua plegada y erosionada y una serie moderna. Mira, esta de aquí es una discordancia angular, en diferente ángulo y erosionada, discontinuidad, erosiva y angular. Y la disconformidad, que esto también se llama discordancia erosiva, disconformidad o discordancia erosiva, pues entre la turba y lo de abajo, que ha habido ahí una erosión, es la discordancia erosiva. Pues chavales, aquí acaba el corte, le das like, te suscribes y te pongo un gatito para que seas feliz. Venga chavales, hasta el próximo. Uy, a ver qué pasa, uy, qué pasa, ay bar, señores, ay bar, pero cómo es posible, se tiene que revisar una jugada, una jugada importante del corte. Dios mío, yo que pensaba que me había salido, a ver, a ver, a ver, ojo de halcón, a ver, Dios mío, una falla normal, una falla normal que nos habíamos dejado. No, pero cómo es posible que no hubiéramos, yo por lo menos no la había visto, no la había visto. O sea, la intrusión de Jota aprovecha una falla normal que se ha producido por ajuste del terreno y que después este rapaz, este rapaz Jota ha aprovechado esa línea de falla para intrusionar. Chico, se me había perdido completamente, pero aquí la vemos, aquí la vemos como muy poquito, lo que pasa es que no está marcada, no está marcada. Ahí en el corte ponía F1 y F2 y al bendito que ha hecho el corte, pues se le ha olvidado poner y marcar la F3. Pero bueno, así ha sido. A ver qué dice el árbitro, el árbitro dice falla. Falla normal, sí, ya me lo temía, falla. Falla normal en este ángulo derecho. Menos mal que las nuevas tecnologías nos ayudan y podemos certificar esta falla. Bueno, pues falla normal a la derecha. Tres fallitas había. Bueno, pues después de este momento tenso, ya veis que hacemos un corte y no podemos, hasta el minuto 90, no podemos saber si está bien o está mal. O sea, yo ya poniendo gatitos, ya poniendo tachán y viene después el VAR y te dice Carlejas, te has dejado una falla, chaval. Me cachis la mano. Esto nos pasa en la selectividad o en la oposición y rapamos. Bueno, chicos, hasta un próximo corte. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!